Cajamarca es lo máximo, es lo mejor del Perú. Bienvenidos a Cajamarca. En nuestra ciudad se está desarrollando la Feria Mixtura Cajamarca 2012. Es la primera feria gastronómica organizada por los barrios urbanos y que cuenta con el apoyo de la empresa privada. Por supuesto, destino Cajamarca no podía faltar, así que vamos a ver cómo se está desarrollando. Cajamarca 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 Yo soy de Ponacán, yo soy de más allá. Cajamarca 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 mi vida, no creyaste por tu partida, ha destrozado mi vida. Muy buena, es una gran oportunidad para promocionar nuestra comida cajamarquina, ¿no? Y me parece muy buena iniciativa la que está haciendo todo el grupo que está participando de esta feria, ¿no? ¿Comió algo todavía? Todavía, voy a comer todavía. ¿Sargo a la entrada con el tamalito? Por supuesto que sí. Estamos acá en el centro poblado Santa Bárbara, sirviendo los tamales con su ensalada de cebolla, ya como bastante trabajo ha tenido hoy día. Sí, el día de ayer también. Sí, bueno. ¿Y quién es la responsable de la sazón? Creo que hemos puesto todas las manos porque realmente el tamal es de mucho trabajo. Cuéntame, ¿cómo se han organizado en el barrio Cumbemayo para esta actividad? Bueno, definitivamente para esta actividad estamos trabajando ya hace casi como seis meses con la empresa privada de Anacocha, también la municipalidad, la Universidad Upau y otros oficiadores más. Como todos saben, la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo se compromete en participar en cualquier acto relacionado a lo que es Cajamarca. ¿Y qué ha traído el barrio Cumbemayo ofrecer? Te informo que hemos traído el zancochado, que es un plato de bandera del barrio. Y ya que están acá con nosotros en el barrio Cumbemayo, los invito a disfrutar este plato para que lo prueben. ¿Parece? Muchas gracias. Uy, qué rico. Vamos a probar el zancochado que se ve bien consistente y sustancioso. Mira, 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 mira. Vecino de Cajamarca, canal 21. Cuando tu futuro profesional está en juego, en una carrera magistral hacia la excelencia, necesitas un equipo altamente calificado, una institución, una marca de competencia como motor de progreso. Tú eres el protagonista. Upagu. El soporte. El espacio. El compañerismo. El aval en el circuito internacional. La infraestructura. Tú conduces. Upagu. De aquí para adelante. Examen de admisión, 4 de marzo. Como vemos, la concurrencia de esta feria ha sido masiva. Muchos ya almorzaron, otros todavía están degustando los platos. Y todavía en algunos estantes ya vendieron todo. Y en otros todavía quedan algunas cosillas. Por acá vamos a ver las humitas. ¿Estas son las últimas que quedan ya? No, tenemos más adentro. La gente está llegando y estamos sacando de la cocina todavía. Y callentitas para que se ven. ¿Cómo se está preparando el Barra de la Florida para el carnaval? Vamos a recibirlo con todo este año, ¿no? Vamos a preparar desde el comienzo ahorita la elección de la reina. Y luego para ver si la municipalidad nos sigue apoyando con la cuestión del Urpo. Se hace la fiesta del Urpo porque se hace el concurso de chichas. Cada vecina, vecino, gente particular prepara sus chichas y hace el concurso. Traemos un catador y prueba la chicha, ¿no? Y la mejor chicha es premiada ese día. Y aparte también les gustamos el frito, ¿no? El frito con mote y el chicharrón también le damos a todos, ¿no? Para que prueben ahí todo lo que quieran. Y gratis sobre todo. Ser tuyo y fui contigo, ser tuyo y yo no me considero, dichos no me considero. Arbolito de mi tierra. ¿A qué es el postre? Es de Higo y tenemos de berenjena. ¿Hijo es de berenjena? A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está. ¿Puedo probar? ¿Qué hay? Acá tenemos el dulce rico, dulce de chichrayo. Y de entrada el choclo con queso. Del barrio San Antonio, cuélleme, ¿qué ofrecido hoy día? Mi plato ha sido frito con semiche, plato de entrada. ¿Ha volado? Sí, en los dos días. He preparado 500 por día. Son mil platos que he preparado en los dos días. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué tal está la feria? Está bonita y estamos muy agradecidos a todo el público de Cagamarca por corresponder a la feria. Así es la primera feria que organizamos, ¿no? Y sabe que hay mucho por delante que hacer. Para que tus propias manos, para que tus propias manos me lleven a casa, ojalá me lleven a casa. La presidencia y la presidencia y la presidencia, cuéntenos la experiencia de hoy día. Bueno, estamos muy, muy contentos porque hemos tenido acogida en esta feria de mixtura que hemos hecho. Es la primera y que los barrios nos estamos organizando para trabajar todos en conjunto. Sabemos que el bien es para Cajamarca porque queremos dar un buen espectáculo en este carnaval. Estoy con Willy Cotrina. Él es el hombre, el organizador del evento, el hombre que está atrás de Bambalinas. Cuéntame, ¿cómo nació la idea de organizar mixtura? Tiene una ligera historia. Esto se inicia ya algunos meses atrás. En concreto, unos años. Yanacocha tomó la iniciativa de juntar a los barrios, pero quería cristalizar la unidad, quería cristalizar la tradición. Hemos iniciado con algunas actividades pequeñas en barrios, como parriadas, ese tipo de cosas, donde siempre está presente Yanacocha colaborando con ellos. Y luego pensamos un poquito más allá y pensamos en un mixtura. Y bueno, los barrios estuvieron completamente de acuerdo y nos hemos embarcado a esto, que creo que desde ayer y hoy día es todo un éxito. Creo que todo buen cajamarquino sabe que mixtura se inicia en Cajamarca, en el barrio San Pedro, donde hacen sus primeros festivales hace ya muchos años. De allí lo hemos tratado de rescatar a efecto de que todos los barrios estén juntos. En estos dos días, 21 y 22, como verás, ha sido todo un éxito. De modo que los barrios ya agotaron las comidas, se han preparado alrededor de 15.000 viandas y todo ello ha tenido el éxito que los barrios no esperaban. Hemos querido darle a Cajamarca la garantía, la tranquilidad, el esparcimiento. Esto es lo bonito, los barrios no están gastando un sol. Es decir, el insumo, la organización no les cuesta a los barrios. Todo el insumo lo asume la empresa minera Yanacocha. Toda la estructura lo asume la Municipalidad Provincial y toda la cobertura de publicidad lo está asumiendo la Universidad Urrelo. Bueno, felicitaciones por la organización de mixtura. Gracias a ustedes por difundir estas actividades. Gracias Cajamarca y los esperamos en el próximo mixtura. Aquí pasando un domingo en familia y gozando de este primer mixtura en Cajamarca. Como ven, la gente acá la ha pasado muy bien, está divertido. Están en grupos, en familias, comiendo rico y divirtiéndose. Esperamos que iniciativas como esta se repitan el próximo año, pues el carnaval es una fiesta muy bonita para todos.